Si quieres estar al tanto de mis nuevos videos, activa la campana de suscripción. La presente es una historia enviada por un suscriptor de mi canal, el cual desde un inicio advierte que lo que estás por escuchar sucedió en verdad, que su intención no es llamar la atención ni obtener notoriedad, que solo pretende compartir su testimonio a través de mis palabras para que, después de muchos años, los que miren este video sepan que cosas como las que él vivió pueden ocurrirle a cualquier persona. Patrick Scott Sepúlveda es una persona de nacionalidad estadounidense cuya madre es una inmigrante latina. Él cuenta que meses antes de que naciera, su progenitora, la señora Luz Sepúlveda, tuvo que mudarse al estado de Texas para enfrentar la futura vida de madre soltera, debido a una relación sentimental bastante convulsa. Así pues, desde pequeño, el joven Patrick ya se había acostumbrado a vivir solo con su madre y a convivir con los obstáculos que todo ello implicaba, entre ellos la de mudarse a varias casas. Pero una de esas veces, el niño recuerda que la señora había encontrado una casa bastante grande y cómoda para arrendar, además de que los dueños, quienes vivían al lado, se la ofrecían a un precio ridículamente bajo. Parecía como una de esas gangas demasiado increíbles para ser verdad. Pero los dueños de la casa, cuya identidad Patrick decidió mantener en el anonimato, le argumentaron a la madre soltera que solo deseaban sacarle algo de provecho económico, pues desde hace mucho que la tenían desocupada, además de que dado a la ubicación apartada en la que se encontraba, era menos probable que la pudiesen arrendar a un precio mucho mayor. Luego de esa pequeña explicación, la señora Luz Sepúlveda, acepta con más tranquilidad alquilar la casa, con la esperanza de darle una mayor calidad de vida a su pequeño. Durante esos años en los que se enfocaría en ahorrar dinero. Es así como la mujer se muda junto a su pequeño hijo de 8 años de edad a esa apartada propiedad, al lado de la familia que desde ahora identificaremos como la familia F. Los primeros meses en su nueva casa, el señor Patrick los describe como casi perfectos. Su madre logró alcanzar y mantener una estabilidad económica, con lo que los días tranquilos llegaron. Tanto ella como su hijo habían dejado atrás problemas que ahora solo eran del pasado, e incluso habían llegado a entablar una relación bastante amena con los miembros de la familia F. Conformados por los señores F y sus hijos gemelos de unos 20 años de edad en aquel entonces. La vida parecía sonreírle al joven Patrick y a la señora Sepúlveda. Eso hasta que cosas extrañas comenzaron a ocurrir dentro de la casa. La primera anormalidad la notó el pequeño cuando, buscando entre sus prendas de vestir, percibió que le hacía falta su gorra de béisbol favorita. Por su lado la señora Luz empezó a notar que objetos personales ya no estaban en el lugar donde acostumbraba guardarlos, como algunas joyas y accesorios de vestir, y otras tantas yacían desacomodadas del lugar. Patrick recuerda como su madre le fue a llamar la atención por estar revisando sus cosas, y la cara de preocupación que ella puso cuando el niño le comentó que a él también le hacía falta algunas de sus pertenencias. Cosa extraña ya que la familia no acostumbraba a ingresar invitados en la casa que pudieran llevárselas, y la opción de que fuera un ladrón era bastante improbable. En todo caso la señora decidió restar la importancia entendiendo que circunstancias como esas de vez en cuando podían suceder. Pero como podrás imaginar, esto solo fue el comienzo de lo que sería una pesadilla psicológica para ellos. Más tarde al extravío inexplicable de objetos, se le unieron ruidos extraños que provenían de distintos rincones de la casa, mientras la señora Luz y su hijo dormían por la noche. Patrick no olvida la cara aterrada de su madre cuando una noche lo despertó para que escuchara los ruidos que provenían de la cocina. Sonidos de ollas y utensilios que eran movidos del lugar, golpes secos que parecían provenir de muchos puntos de la casa, como si fuese lo que fuese que los provocara, tuviese acceso a cualquier rincón de la vivienda. A la mañana siguiente su madre acude a los dueños de la casa, quienes preocupados deciden hacer una revisión de la casa con la esperanza de encontrar algún animal intruso que se haya filtrado en la vivienda. Pero para mala noticia de ella y su hijo, el origen de los ruidos continuaba siendo un misterio. Lejos de terminar, lo que en un principio era una inquietante molestia, con el pasar de los días se convirtió en una absoluta tortura que estaba acabando con la salud mental de la señora Luz Sepúlveda y el pequeño Patrick, quien nos confiesa que para él las noches eran una absoluta tortura. Poco a poco, cosas de mayor valor iban desapareciendo de la casa, y aunque la madre las escondiera en distintos sitios, tarde o temprano terminaban por esfumarse, hasta el punto que la familia había perdido por completo la sensación de seguridad de vivir en su propia casa. En este punto de su testimonio, Patrick resalta el valor que tuvo su madre de no rendirse ante aquel poder desconocido que los estaba atormentando, y que de no haber sido por su insistencia, quizá nunca hubiesen llegado al origen de aquel oscuro episodio de sus vidas. Él cuenta que su madre comenzó a cambiar su comportamiento, y pasaba escuchando cada ruido que se producía en la casa. Prestaba una intensa atención a cada anomalía que sucedía, que incluso llegó a pensar que su madre había enfermado psicológicamente. Hasta que luego de otra noche convulsa, su madre le confiesa que está casi segura que el origen de todo lo que les estaba ocurriendo, provenía del viejo sótano de la casa. A pesar de haberlo revisado incontables veces, ese día su madre pasó metida en el viejo sótano revisando casi literalmente cada centímetro del recinto. Hasta que luego de más de cinco horas, su madre sube aterrada para anunciarle entre regocijo y temor que finalmente lo había encontrado. Bajando rápidamente con su madre al sótano, observa con sus propios ojos una vieja compuerta que sobresalía de una esquina del sótano, y que se confundía perfectamente con los tablones del suelo. Entra asustado y conmocionado, el pequeño Patrick intenta persuadir a su madre para que no entre por el agujero, pero ella lo tranquiliza diciendo que volverá de inmediato. Cosa que la señora Luz cumple pues al cabo de un par de minutos, ella vuelve a aparecer de la compuerta. Algo en su semblante había cambiado y su hijo lo notaba. Sin darle ninguna explicación al respecto, le ordenan pacar sus cosas de inmediato mientras ella hace lo mismo. Y luego de una apresurada fuga, la familia Sepúlveda abandona la casa para nunca más volver. Patrick cuenta que tuvo que insistirle a su madre hasta la súplica para que le contara qué había visto allá debajo de su antigua casa, y le explicara el motivo de su precipitada huida, hasta que ésta finalmente acepta confesarle lo que vio. La señora Luz le confesó que tras ese agujero, había una especie de túnel oscuro, por el cual mientras avanzaba iba encontrándose pertenencias que se habían esfumado de su casa. Posiblemente que alguien fue dejando tiradas mientras caminaba entre la oscuridad. Al final, el túnel subterráneo terminaba sobre una sólida puerta de madera que sólo podía abrirse por el otro lado. Sin embargo, gracias a las rendijas pudo reconocer el otro lado de la estancia. Aquel túnel conectaba con una habitación de la familia F, los dueños de la casa que ellos arrendaban. En ese momento su madre comprendió por qué ellos ofrecían la casa a un precio tan bajo, y la razón de tanta bondad. Patrick escribe que gracias a esta siniestra anécdota, nunca volvió a ver la bondad de la gente, bajo el mismo filtro de inocencia. Sería de muchísima ayuda y motivación que apoyaras este video con tu pulgar arriba. Eso sería una gran motivación para seguir trayendo este tipo de videos. Si tienes algo que contarnos, escríbenos a nuestro correo oficial o a nuestra página de Facebook. Gracias por ver el video.